¿Cuál es el momento de la depresión de la depresión? ¿Consideráis esta pretemporada como por edad un examen de selectividad? A veces hablo con mis amigos en el colegio y me dicen, es que a mí me imagino que con 19 años delante de todas y no me salen las palabras. ¿Y nadie te prepara para eso? No. O sea, yo por ejemplo tenía, siempre me acordaré, tenía consulta a las 4 y yo, o sea, de las ganas que tenía que llegase ese momento, yo a las 4 menos cuarto ya estaba allí.